Bien, la información es de último momento, la Corte Suprema de Justicia estudiará el amparo contra el DNU de Javier Milei después de la feria judicial. Fue el gobernador de La Rioja, Quintela, quien había pedido al máximo tribunal de justicia que declarara la inconstitucionalidad del decreto 70 barra 2023 que impulsa la desregulación económica. Gracias por ver el video.